El autismo, este trastorno en la socialización que involucra a muchos niños de corta edad, es una problemática hoy que realmente ocupa y mucho a aquellos padres que tienen chicos con autismo. ¿Por qué? Porque en plena pandemia los centros de asistencia para estos chicos han cerrado, tienen sus puertas cerradas, razón por la cual esto hace que este problema se agudice aún más. Para poder conocer más de cerca lo que están viviendo el testimonio de una mamá de un nana autista. En el caso de mi marido, bueno, en mi familia somos abogados y queríamos llevar esto a la justicia, pero obviamente no queríamos cargarnos algo más. Así que acudí a ella para ver cómo lo estaban trabajando. En el mientras tanto logramos tomar conocimiento de que se podían retomar terapias, pero de manera individual con prestadores que atendieran en consultorios particulares. En función de eso tuvimos que cambiar todo nuestro grupo de terapeutas, buscando lo mejor que a nuestro entender era lo mejor para nuestro hijo. Buscar una nueva forma de audiolo, una nueva psicomotricista, justificando la necesidad de la presencialidad. Eso lo hemos conformado recién ahora, pero es de vuelta, volver a empezar. No obstante, la mayoría de los padres, yo estoy en contacto con 23 papás, ellos tienen tratamientos de hace muchos años, no pueden dejar sus equipos de rehabilitación y volver a ser o de vuelta con esta forma, que implica también justificación. Yo tuve que pedir reunión con la neurólica y justificar esta necesidad de la presencialidad y pasarlo también con todo este protocolo a la obra social. Realmente es muy difícil. Contanos un poco respecto de la rehabilitación. ¿Qué retroceso representa para un chico interrumpir un tratamiento de este tipo? Bueno, yo te puedo hablar en mi caso en particular. Joaquín tuvo muchos avances en su primer mes de rehabilitación. Y cuando lo deja, avances como por ejemplo, él ya dormía en su habitación solo, estaba avisando cada vez que tenía alguna necesidad fisiológica, ya sea comer, tomar agua, hacer sus necesidades de pis. Y a medida que fue, y bueno, y mucha independencia también. Estaba asistiendo a una guardería, o sea que estábamos logrando que se independizara un poco de nosotros, que no esté tan apegado. Cuando empieza el tema de la pandemia y se abandona la rehabilitación, el primer retroceso que tenemos es que Joaquín dejó de dormir solo, empezó a necesitar dormir con sus papás. Por más que lo trasladamos a la cama, se despierta y vuelve con nosotros. La necesidad del contacto permanente dejó de mirar mucho los ojos, que era algo que habíamos logrado. Abandonó muchas palabras que le había adquirido, la comunicación. Y el tema de sus necesidades dejó de comunicarlas. Así que de vuelta estamos con el tema del pañal y luchando con eso. Que en el caso mío también en particular nosotros empezamos a la de cuatro y te exigen que los chicos no usen pañal. Entonces es una lucha.